¡Suscríbete al canal! Yo soy Joaquín Sotelo del Partido Acción Nacional. Bienvenido, señor. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero que nada me gustaría que me hablara un poco de usted, que nos dijera un poco de su persona y se presentara ante este auditorio. Sí, con mucho gusto. Soy Joaquín Sotelo, originario de la ciudad de Chihuahua, abogado de profesión, casado, con familia, dos hijos. Con experiencia en la materia fiscal y administrativa por más de 25 años. Miembro de un club rotario comprometido con las causas de labor social en Chihuahua. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues ahora, incursionando en este tema de la política, poniéndonos de este lado del escritorio. Anteriormente siempre estuve del lado de los particulares, sigo estando del lado de los particulares, para defenderlos. Y ahora, con el ánimo de seguir haciendo una labor similar, pero ahora de este lado. Sin embargo, mucha gente en la personal, en el municipio, desconoce lo que es la función del síndico. ¿Qué le comenta a la gente? ¿Qué le dice usted allá? ¿Qué le comenta a la gente? Pues rápidamente comentarles, el síndico es una figura que tiene una connotación de un representante. Entonces, el síndico sería un representante de la sociedad para con el gobierno. Es una especie de contraloría, una especie de comisaría, con el ánimo de revisar y vigilar las cuentas, la gestión del municipio. Y que el dinero de la ciudadanía sea aprovechado de la mejor manera posible. Ayer estuvo ahí con... vemos una foto que estuvo con unos rotarios. ¿Dónde estuvo en esta imagen? Esa es con una asociación de promotores de aseguradoras. ¿Qué le pedían ellos? Bueno, básicamente explicándoles la función del síndico. Y ellos, bueno, pues piden gestoría en cuanto a que el aprovechamiento de los recursos sea de la mejor manera posible. Ellos tienen interés en los seguros que venden hacia los diferentes órdenes de gobierno. Bueno, querían escuchar la propuesta, querían conocernos. Entonces, ¿existe experiencia? ¿Qué ha detectado ahorita en este momento de irregularidades que existan en el ayuntamiento? ¿Qué le diga? ¿Sabes qué? Voy a toparme con este problema en el ayuntamiento porque es real. Mira, lo que te puedo decir que es real es actualmente revisando el presupuesto, presupuesto de egresos. Bueno, pues hay ciertas cosas que desde mi punto de vista pudieran mejorarse. Habría que ver las razones y los porqués están señalados de esa manera. No sé, por decir algo, ayer que fue el Día Mundial de la Ecología y del Medio Ambiente, pues vemos que del presupuesto de casi 2 mil millones de pesos, exclusivamente 100 millones de pesos, pues un 1% está destinado a este rubro y estamos hablando de prevención, de acciones, etc. Bueno, pues yo creo que la primera parte como síndico, aunque no participo directamente en la elaboración del presupuesto, yo creo que tendría una voz autorizada para ser escuchado en cuanto a una mejor distribución de ese presupuesto, de ese gasto. A muchos de la ciudadanía preocupa la deuda, la deuda que va a heredar este alcalde con más de 130 millones de pesos, creo, si no estoy, este, que ya no había deuda y ahora nos van a dejar una deuda. Y no importa quién gane en la elección de presidente municipal, el municipio ya tiene problemas. Mira, ciertamente se está contratando deuda. Habría que ver la manera en la que se invierte esos recursos. Porque si fueran para gasto corriente, bueno, pues ahí sí nos meteríamos en un problema. Si son invertidos para la generación de infraestructura, vamos a decir, para el equipamiento de la ciudad, para mejores condiciones para la ciudadanía, bueno, cambia totalmente y radicalmente el sentido de la deuda. Habría que ver de qué manera fue aprovechada la deuda que se está contratando. Mira, vamos a hacer una simulación, si me lo permites, este, en qué se haría en este caso. Mira, por ejemplo, aquí tenemos en esta documentación sacada de transparencia municipal, algunos gastos que presenta la presidencia como gastos de difusión, donde podemos observar en estos gastos, que no se nota muy bien aquí en la pantalla, vemos gastos por más de 3.8 millones de pesos en cuestión de publicidad, de difusión, que se van los rubros de difusión por la difusión de predial y diferentes tesituras. Sin embargo, se presentan empresas contratadas, sobre este caso, muchas empresas contratadas bajo un convenio, y muchas de esas empresas les cancelaron el convenio. O sea, presentaron gasto y a esas empresas no se les pagó. Tú como síndico, ¿qué observación podrías hacer ahí? Real, real, porque esto es una cosa real, está en transparencia municipal. ¿Qué observación podría hacer así como síndico? Bueno, la sindicatura tiene que ver con la revisión de todos los gastos. En este caso, si existiera en la administración que me tocará fiscalizar, gastos que no fueron llevados a cabo, bueno, serían observados conforme a la ley, conforme al Código Municipal, en mi reporte y haciéndolo público a la gente, vía medios electrónicos, vía los medios de información, ustedes mismos, y haciéndolo del conocimiento de la ciudadanía. Tú eres una gente derecha, como me estás diciendo, que vas con la ley. No vas a ser ni un palero ni un golpeador. Así es. Así vamos. Así es. Entonces, en sí, en concreto, ¿qué propuesta traes para la ciudadanía para que elijan a Joaquín Sotelo como su síndico? Pues que tengan la confianza de que voy a revisar a conciencia todos los gastos de la administración, la que me corresponda vigilar y revisar, lo voy a hacer con toda oportunidad, porque, y oportunidad lo digo en tiempo, porque luego hacerlo ya todo lo pasado, pues ya pasa ya qué. Con toda oportunidad, tratando de prevenir eso. Y sea de quien sea el gasto, del color que sea, lo vamos a señalar y lo vamos a difundir. No tenemos facultades para promover acciones de tipo penal o de responsabilidades, pero sí tenemos una voz autorizada. Entonces, vamos a hacer uso de todas las facultades que nos confiera la ley para que se sepa y finalmente cumplir con la meta y el objetivo de la vigilancia. Y que esa vigilancia inhiba el uso indebido de los recursos. ¿Confías en los árbitros? En este caso, serían las autoridades estatales y municipales a la hora de presentar alguna denuncia. ¿Confías en ellos, aunque sean de otro partido? Me he desempeñado durante 25 años o más en esos terrenos y obtengo resultados favorables. Ahora sí que no me puedo quejar. Normalmente existen tres instancias. Me van a corregir los abogados porque la última, que es el juicio de amparo, no es propiamente una instancia. Es un juicio de garantías. Pero bueno, hablando coloquialmente, son tres etapas las que se agotan. Un recurso administrativo, un juicio contencioso administrativo y un amparo. Dentro de esos tres filtros, en una, se aclaran las cosas y se obtenen los resultados. Sí, sí confío en ellos. ¿Sí confías en ellos? Sí. Sí, porque muchas veces ahí se... Bueno, la ley se hace para que no se cumpla, ¿verdad? Pues sí, las leyes siempre tienen sus recovecos. Entonces ahí la gente es muy hábil y le encuentra el camino. Y hay unos que tienen un colmillo muy bueno, ¿verdad? Retorcido. Retorcido totalmente. Oye, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va tu opinión de Miguel Riggs? ¿Cómo la ves? Pues vamos muy bien. Vamos muy bien, Fernando. La mera verdad es que la respuesta de la gente, la aceptación de la gente ha sido increíble. Lo vemos en las casas, en los cruceros, la opinión de la gente. Yo creo que se van a llevar una sorpresa a nuestros amigos del PRI. Se está aprendiendo la lección. Se está aprendiendo la lección. Una especie de lo que se vivió en los ochentas. ¿Ah, tanto sí? Sí. Sí, o sea, va a haber, hay gente que se va a amarrar como, como en ese caso, ¿te acuerdas? No sé, Edgar Peinado se amarraba a las puertas de gobierno. Saludos a Edgar Peinado. Nuestro buen amigo Edgar. Ahora periodista. No, ya, yo creo que Edgar ya es una persona más consciente. Sí, no, ya. Más mesurado. Es gente de Enchur y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, este. No, yo creo que ese fanatismo que existió, que a lo mejor en su momento fue, fue válido. Porque ahora sí que había que, que hacer hasta lo que, hasta lo que no. A mi, a mi mamá se la llevaron al bote una vez. ¿También? No, bueno. O sea, tú dices que va a aprender así. Está aprendiendo el ánimo de la gente, sí. ¿Sí? Sí. ¿La sientes? Sí, la siento. ¿De qué se quejan ellos? Quieren ya un equilibrio. Mucha gente nos ha dicho, híjole, nos equivocamos al poner todo de un solo lado. Ese, ese equilibrio que había. ¿Del señor de la casa de cantera? No, lo que pasa es que incluyendo al presidente, al gobernador, al presidente municipal. A Chaparrín. A los diputados. A todos. O sea, finalmente todo estaba a un solo lado. Lo que vivíamos antes, ¿no? En el viejo PRI. Ahora el nuevo PRI, pues nos aplicó. Necesita un balance entonces esto, ya. Sí. A eso vamos. Definitivamente, definitivamente. Quitar las dictaduras perfectas. Así es, como lo señalábamos anteriormente. Muy bien. Bueno, pues, este, alguna cosa más que quieras agregar. Mira, nuestros programas duran 15 minutos, porque los 15 minutos son por internet. Así es. Entonces, por 15 minutos en internet es una eternidad. Así es. En concreto, este, también que me digas alguna cosa que se nos haya pasado para sus votantes. Mira, ahorita lo que me comentabas de que, de si la dictadura perfecta, déjame nomás aclarar un puntito. A ver, dígame, dígame. Anteriormente no teníamos los órganos electorales que actualmente tenemos. Los árbitros. ¿Confías en el árbitro? No funcionaban, son muchísimo mejores que los de los ochentas. ¿En serio? Claro. No, no va a haber urnas embarazadas y carruseles y ese tipo. Ya están preparados, porque, ¿a qué va a haber de todo? Si suceden cosas así, que no lo podemos negar que puedan suceder, este, no sería por cuestiones del árbitro. Están bien fiscalizados ahora, ¿verdad? Está más, está más controlado. Anteriormente hablábamos de una dictadura perfecta, porque era, ahora sí que eran jueces y árbitros, eran los mismos. No, yo creo que ahora las instituciones electorales son, son, son diferentes. Más confiables. Mucho más confiables, claro. Esperemos que así sea, por el bien de Chihuahua, ¿verdad? Claro. Por el bien de Chihuahua y bueno, este... Algo más, bueno, no, nada más pedirle la confianza, el voto de todos los ciudadanos del municipio de Chihuahua, para mí y para todos mis compañeros de Acción Nacional, de Miguel Rix, de Paco, de Ana, de Sara, de Maru. Oye, a Sara le tocó bien difícil allá con la cosa esa del ayuntamiento, ¿cómo se llama? Ah, el hoyito, ahora tiene unas caicomonías que se llaman Eloy-GT, ¿no? De veras, así viene, son las caicomonías que tiene él, pero bueno, no hablemos de nefastas personas, este, ojalá que a Sarita le vaya bien y a todos los candidatos. Te agradezco, te vuelvo a invitar, este, para que me vayas contando el avance de tu campaña y tienes una puerta abierta a través de más noticias y todas las redes de sus portales. Te agradezco, Joaquín, les agradezco a todos los que nos están viendo a través de esta red, soy Fernando Guevara, mi invitado. Joaquín Sotelo. Estamos, este, nos vemos en la próxima emisión de este Comal Chihuahuense, saludos, nos vemos a Burro.